10 días de programación, 20 bailarines en escena nacionales y extranjeros y el elenco del Salón de Danza de la UNAM integran la tercera edición del Festival de Danza Contemporánea Unipersonal Cuerpo al Descubierto. El festival se divide en tres ejes, que son actividades dancísticas, que lo componen muestras de danza, las cuales se van a llevar a cabo en el Teatro Benito Juárez, en el Foro Casa de la Paz y en el Salón de Danza de la UNAM. Las actividades académicas están compuestas por clases magistrales de danza contemporánea, así como un taller y una muestra de videodanza. Y por último, es el último eje, que son una jornada de reflexión, que lo componen cuatro mesas redondas. Nuestro objetivo es darle continuidad y más que nada por abrir espacios para la danza y que sean espacios que quizás no sean tan convencionales. Un evento que busca promover y difundir la danza contemporánea en México a través de la diversidad de estilos y expresiones. En nuestro caso, en el festival, ha habido mucho interés desde el inicio y hemos tenido funciones casi llenas, entonces eso para nosotros ha demostrado que sí hay público para la danza y sí crece el interés, sobre todo por ver tanta diversidad de estilos y de expresiones. Hay muy buen nivel, sí, entonces eso es lo que caracteriza a este festival, que hay un gran nivel de intérpretes, entonces eso se ve en cada función. Rafael Abreu de Brasil, Sara Montero de Costa Rica, Roberto Lara de Estados Unidos y Miguel Ángel Palmeros son algunos de los artistas que destacan dentro de esta tercera edición, que a su vez rendirá homenaje a una figura sobresaliente de la danza mexicana que este año se ofrecerá a Valentina Castro. Pese a ser un festival muy joven, cuerpo al descubierto, está listo para celebrarse del 19 de febrero al 1 de marzo en diferentes espacios de la capital mexicana. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.